Hey que hay, buenas a todos, aquí seguimos con el Thin Man Blood Money, chinchin parte 2, chinchin es la misión, vale Si os recordáis en el capítulo anterior que hemos matado a este pobre hombre de hernia Y vamos a meternos por el laboratorio de drogas, vale Y vamos a matar a este, al viejo, al viejo que tenemos que matar Bueno y a este también, a este se lo ha encontrado El laboratorio de drogas es otra manera de entrar, vale Que guapo eh Vamos a matarlo, que horrible sufrimiento Hala y nos lo quitamos del medio, y vamos a subir para arriba para matar a los otros Bueno, si os recordáis, eh, el audio bueno, de la vista bueno, todo sigue mejorando Pero al principio tiene problemas, cogeré otra vez el subfusil y le dejamos guardado por si Bueno, cuando antes lo digo, han quedado para eso Ven para acá bonito, te voy a dar eh Venga Vamos a... a ver si podemos subir la escalera eh Cuidado una escalera de algún lado, eso es seguro Coño Algo Este si se lo ha buscado, no? Si Vamos a pegarle, vamos a darle un aguantado Ah El pesito El pesito El pesito El pesito El pesito Dame eso No, un poco sangriento eh De rato, escurro No, pero tranquilos que no creo que luego repita otra vez Bueno, a él le vamos a pegar, ¿no?, otra vez también. Descubrir el cadáver puede ser un problema. Le damos una paliza también, le damos tres hostias seguidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es Firmal! Ahora solo nos queda arriba, que quizás habrá guardias también. Vamos, es muy probable que haya guardias. Ya me lo dejé a portal line. Y vamos a matar a este. ¡Eh! ¡Eh! Vale, ¿ha quedado claro? A mí sí. Vale, hay dos guardias, unos en la puerta y otros patrullando. Puede ser un problema. Vamos a ver si podemos hacerlo todo cada uno. Es que me da miedo hacer las cerraduras. Vamos a ver si podemos hacer, claro, desde el balcón. No me va a dejar. No me va a dejar ir de cornice en cornice. O sea, vamos a ver qué hay aquí. Las cadenas que bajaban hacia abajo. Va. Vale, pues... Yo me lo vamos a cortar la cerradura, eh. Porque... ¡Ay! ¡Qué bien! Madre mía, sí. Lo quedaría ahora por un silenciador en cero. A ver, despacito, despacito. Ahora. Lejamos la puerta. Vale, está volviendo, está volviendo. Con veneno. A ver si somos capaces, porque es que como de una voz tendrán unos hostios armados. Y me dan de hostias, vamos. Pero en sentido literal, me dan de hostias. Bueno, de tiros. En este caso, de tiros. Despacito, despacito. Si es que matar se le da... Matar se le da... ¿Cómo se le da a matar? No tengo una palabra para decir. Vale, no podemos ir por aquí. Pues nada, habrá que bajar otra vez de ascensor. O violinos. Soy un guardia normal. Coño, pero es que yo quiero abrir la puerta. Vale, tengo que abrirla de pie. Vale, o sea, no me deja seleccionar para abrirla normal. Vamos a abrir la gachadita. A ver qué se hace por aquí. Puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí. ¿Y por aquí? Un guardia. Voy a esperar a que vaya para allá. Y después... Salimos nosotros. Eh... Bueno, el Finman... El Blue Money Joker es bastante fácil. Vale. No es como el... El Finman 2. El Finman 2. El Finman 2 creo que es más chungo que este. El Blue Money es más... Estrategia. Ya lo iréis viendo. Es más... Tranquil. Sin pis. Le matamos. Y si no... Le matamos el diablo. O sea, es más relax. Madre mía. Qué lentos son pasando. Bueno, aprovecho y... Y no sé. Pongo el pie encima, por ejemplo. No tiene que quedar mucho por pasar. No tiene que quedar mucho por pasar. Madre mía. Qué guardias más lentas. O sea, pasad. 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 Ah, que está ahí. Pues nada. Esperar a que pase. No podemos hacer otra cosa. Ay, ay, ay. Vamos a bajar por allí. Opa. 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 No, no, no. No vamos a ser tan malo. O sea... Le hemos dejado KO. Y a este pobre también. Y al de abajo le hemos matado. O sea... Pasamos unos saltos. Unos bárbaros. Unos. Unos. Ush. Ush. Bueno. Vamos a coger el descensor. Y nos vamos a casa. Vamos a la escopeta de colección. A ver. Esa colección. Solo colección afirma. Lo mete allí en su tercero. Y... Está guay. Bueno, esta es la cámara primera persona. Lo malo de la cámara primera persona. Es que siempre va apuntando. Entonces... Pasar desapercibido es bastante. Bastante. Difícil. Y nada. Y aquí acaba... Chin chin. ¡Himanes! Es el mejor. Lo que realiza las 6 disparas. Realiza el 18 poder. Ah, claro. Están adiertados. ya se un portal 18, me acuerdo que he tirado a un 40, estoy llevando a defender la ventana la ποiridad no voy a gastar dinero No voy a hacerlo porque sobornando y tal las tomas de las que me supone la notoriedad. Así que nada, tenemos un poquito en notoriedad el tiempo. Caral, ya vuelve a matar. La policía supuesta que ha sido la policía han confirmado un delegado, delegado de víctima, episodio, de 5 muertes. Los investigadores también informan de la-la-la-la... ...pum, blablablablabla... El investigador utilizó algún tipo de genuilla médica posiblemente con inyección veneno. Claro, pero todas las víctimas fueron encontradas muertas en los estudios, suponéis que están trabajando para determinar la causa de la muerte, habían sido natural o provocados, pues supongo que provocaron un poquito. Guardamos, sí, y os dejo con un vídeo, ¿vale? Y os veo en el siguiente Hitman, Blood Money, con más emoción, más disparos, más de todo en general, creo que nos decepcionará mucho, hay series peores que creen en el canal, maldito sea. Super Mario, Super Mario, oh, eh, bueno, perfil, madre mía, Super Mario, tengo ganas de jugar en Super Mario, quizás me pongo un día, Dios, no, eh, continuar, nada, es que dejo con un blujecín, pequeñito, 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 y os veamos en el próximo Hitman, Blood Money, chicos. ¿La noticia del siglo son un par de vinateros asesinados en Chile? Lo que llamó mi atención no fueron las víctimas, fue su asesino, creo que fue el señor 47. ¿El clon calvo asesino? Venga, Jack, es una leyenda urbana, incluso la CIA y tu propio FBI dicen que no existe. Decimos muchas cosas, Rick, es parte del trabajo. Delgado era un hombre muy exitoso. Los exitosos en esa parte del mundo suelen estar, digamos, preocupados por su seguridad. No hay mucha gente que pudiera hacer esas olas. Así que te fuiste a perseguir a un mito. ¿Mito? No, no. Solo llamó mi atención. Uno de mis amigos de la CIA también estaba intrigado. El incidente en la ópera aumentó nuestra curiosidad. Hecha un vistazo. No, no. Gracias por ver el video.